Con una votación de 33 a 14, el Concilio Municipal aprobó la ordenanza que le cede el poder al superintendente de policía Larry Snelling de decidir el futuro de ShotSpotter, la polémica tecnología de detección de disparos que dividió opiniones entre los líderes de Chicago. Docenas de ciudades han rechazado esta tecnología porque no trabaja. En realidad, esta tecnología no puede hacer una diferencia entre un balazo y un cohete. Entonces, ¿para qué sirve esta tecnología? Hay tanta gente que está llamando al 911 en una emergencia y la policía no va a esa llamada porque están respondiendo a un cohete que creen que es un balazo. Sin embargo, aquellos a favor argumentan que la eliminación de ShotSpotter solo jugaría con la vida de los residentes que viven en comunidades con menos recursos. El contrato que ShotSpotter ha propuesto para todo este año y el año que viene es 48% más barato de lo que hemos estado pagando durante los últimos ocho meses. Dicho de otra manera, nos están cobrando el precio completo por el año que viene y nos están dando el resto de este año gratis. Y si todo esto era una cuestión de costos para el alcalde, entonces es un muy buen acuerdo que hemos podido negociar en nombre de la ciudad para garantizar la seguridad de las personas. Aún así, el alcalde Brandon Johnson decidió pasar por encima de los 34 concejales que creen la tecnología de ShotSpotter es vital para sus comunidades. Solo minutos después de la votación final, optó por vetar la nueva ordenanza aprobada por el Concilio Municipal, argumentando que es ilegal por la ley de separaciones de poderes. La dinámica jurídica de esta ordenanza no me ha dejado otra opción que vetarla, pero me comprometo a asegurarme de que estamos creando un enfoque colaborativo para encontrar sistemas que realmente funcionen. El alcalde Brandon Johnson no quiso especificar qué tecnología estará reemplazando ShotSpotter, sin embargo, sí reiteró que la ciudad está trabajando en implementar nuevas medidas de seguridad y dijo que estarán implementando tres helicópteros nuevos a finales de este año. Desde el ayuntamiento, María Berrelleza, Noticias Univisión, Chicago.